Hola a todos, te habla Leticia, tu brujita que baila por aquí por taroteando en la Mega 97.5 FM, baja el app. Y si te lo perdiste por aquí por la radio o no puedes encontrar el app de momento, recuerda que también lo podemos poner en YouTube para ti cada semana. Así es que no te lo pierdas en YouTube si te lo perdiste en la radio cada domingo a las 6 de la tarde por la Mega 97.5 FM. Ahora vamos a continuar con las cartas de la semana para familia, relaciones de amor y pareja y para negocio o trabajo. También tenemos ya mismo el cristal de la semana y una cosita extra que te voy a enseñar en el día de hoy. Para el área de familia o trabajo tenemos el 7 de copas. Esta carta, si ves la ilustración en YouTube, es de un reinado de belleza. Tú sabes que nos encantan los latinos y latinas, los reinados de belleza. Pero en esta ocasión lo que significa esta carta del 7 de copas es que hay una decisión familiar muy importante que estás tratando de tomar y no te sale, no sabes qué decidir, pero es porque tienes que consultar con los demás miembros de la familia para que tomen una decisión en conjunto. Entonces, para el área del amor y el romanticismo. Esta semana Ochun y Changó se están manifestando por todo lo alto. Es que las parejas están bailando al sonsonete de la música del otro. O sea, se están conectando con la música que toca su pareja, ¿verdad? Uno toca la música y el otro baila y de verdad que la música que toca uno, el otro la baila con ese sonsonete rítmico, bien chévere y el amor florece y se manifiesta como siempre por todas partes, ¿verdad? Porque el amor lo puede todo. Y esta carta tiene una escena con una bailadora de bomba y su traje de casualidad es amarillo y por eso me tiré para escoger los cristales de esta semana. Pero mira, para celebrar el amor hay veces que nos ponemos a pensar en las cositas un poquito negativas porque a veces cuando tiras pasitos no te salen o cuando la otra persona toca la música a veces no le sale el ritmo que tú quieres, pero son cositas chiquitas, no te enfoques en eso. Enfócate en cuando están ambos en armonía, en sintonía, uno bailando al ritmo del otro y mira que de verdad que esa relación va a ser mucho más hermosa de esa manera. Para el área de trabajo y de negocio, tenemos que amar tiempo buena cara. Para el empezar del 2023 empezó con la economía un poco estancada para muchos negocios a nivel global y esta semana te están mostrando de que si algo no te funcionó en tu negocio, continúes hacia adelante aunque tengas que aprender algo nuevo. Hay veces que tenemos que coger un trenercito aquí y allá, ¿verdad? O un webinar nuevo. Así es que mira, amar tiempo buena cara, sigue sonriendo, sigue hacia adelante y busca lo que te funciona en tu negocio, no te quedes estancado pensando en lo que no te funcionó en esta ocasión. Para el cristal de la semana tenemos la calcita de miel, tenemos unas torres hermosas de calcita de miel bien bonitas que combinan para trabajar en un altar de Oshun. Están perfectas porque recuerda que a Oshun le encanta la miel y estas torrecitas tienen ese color de miel y algunas son un poquito hasta más anaranjaditas o más amarillas que a Oshun le fascina tanto. Recuerda que ella es la orilla del amor y también de la prosperidad y te mueve las piedras del camino cuando andas por su río hermoso. También aquí tengo un aceite de rituales que puedes utilizar para bañar tus velas que es el aceite de Oshun y tiene hasta flores y especias adentro y huele divino. Si lo quieres usar en tu piel lo puedes hacer, pero no está diseñado para eso. Está más diseñado para bañar las velas y hacer rituales en tu altar, ¿verdad? Evocando su presencia y sus bendiciones. Bueno, y esto ha sido todo por hoy en esta semana que comienza el 19 de febrero, que es domingo, hasta el próximo sábado es que es esta proyección y recuerda que esta próxima semana viene el 222 en la fecha, o sea, el 222 del 2023 y recuerda que el 222 es un número de ángeles para que manifiestes tus más grandes deseos ese día. Esto ha sido todo por hoy, me despido hasta la próxima semana. Te habla Leticia, tu brujita que baila por la Mega 97.5 FM y para conseguirme búscame en Instagram como La Brujita que Baila o en inglés Dancing Crown Studio o por Facebook igual o en mi website DancingCrownStudio.com Te envío un mar de bendiciones y de muchas cosas hermosas para ti y los tuyos. Nos vemos luego.